Aquí estamos aquí con el compa, los compas de Conquistador Norteño desde Puro San Felipe Estos compas vienen acá de Ensenada, Baja California, fíjate que se aventaron 3 horas, 3 horas y media más o menos Y mira, se los tenemos que agradecer porque de verdad son unos compas, pues, familia, puedo decir Y vamos a aventarles aquí una... ¡Vámonos! 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 No he podido olvidar de tu cariño, no me cuide y te sigo queriendo! Tú te encuentras muy lejos de mí, yo me encuentro tu ausencia a tu piel. Me despido, florita del alma, me despido llorando y cantando. Aunque tú no me gustas más a ver, no me importa, yo te pido amando. Me despido, florita del alma, me despido, florita del alma, me despido. Me despido, florita del alma, me despido.